Notas mi presencia, me luzco como un jefe y lo sabes bien Estoy aquí y lo sabes, el jefe de los jefes o me hacen reverencia Estamos en directo, ritmo es potente, hace que te estés quieto Estilo brillante, me considero racuro, resucita, muere Quieres verme down, lo siento, no queda poco Jefe de proyectos, pregúntase lo que pago Hice click, 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 nether, y apareció loquito La cosa es una vez, man, no la repito P-A-T-R on SFB P-A-T-R on SFB Entre botellas y licores estoy preso Teniendo a buenas pichis con el exceso Me gusta lo que tiene, dame un poco de eso Y estoy adicto a ti, como un ratón al queso Ansias de victoria, solo quiero más Soy peor y soy peor que Satanás No tengo freno, man, voy a todo gas Tell you, nigga, viste que soy capaz LMG es el emblema, yo controlo el sistema Si me toca ya te quemas Yo me encuentro en la cima, yo controlo la tarima Te lo digo con mis rimas Next P-A-T-R on SFB P-A-T-R on SFB Soy un tío peligroso, vine como un tsunami Siempre estoy en pie como el caballo de Ferrari Quisieron patriarme, me invitaron a sus paris Soy Tony Bizarreito, el favorito de las mami Yeah, 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 woo WTF, nigga, let me do, bitch, F.P., what's up Toda muy hermosa, Jeremy, mu'mi, nigga Nadie se le voltea al patrón, Mary Jem, hasta la muerte El jefe de los jefes, that's me, nigga Woo, 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 woo Yeah F.P., what's up F.P., what's up F.P., what's up Woo, yeah We got people, nigga Yeah Tony B Das, 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 that's me Fue el patrón, nigga Fue el patrón, nigga Fue el patrón, nigga ¡Suscríbete!